La amenaza de Canelo Álvarez a Lionel Messi. El boxeador mexicano acusó al astro argentino de limpiar el piso con la camiseta mexicana. Luego de esta cuestionada interpretación del boxeador, comenzó una catarata de tweets ofensivos contra Lionel Messi. Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto a Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país, Argentina. Hablo de Messi por su mamada que hizo. El boxeador campeón del mundo en peso mediano rápidamente se hizo viral en las redes, provocando la reacción de fanáticos y de famosos que salieron a defender al 10 de la selección argentina, como es el caso de su amigo Sergio Cunagüero, quien le contestó al boxeador de la siguiente manera. Señor Canelo, no busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre, después que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor. Y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín. Y sin querer le da. Estos no son los primeros mensajes que intercambian en redes sociales Canelo Álvarez y Sergio Agüero, debido a que el mexicano tuvo un buen gesto después de que el Kun anunciara su retiro del Barcelona. Quien también salió a defender al capitán fue el streamer argentino Goncho Vanzas. Canelo, acá en Argentina la gente te banca mucho. Estás dejándote llevar por algo sacado de contexto. Messi es probablemente el deportista más respetuoso que existe. Bájate de esta. Un abrazo. Quien también reaccionó a esto fue Ibai, quien tuiteó. Lunes, 8 de la mañana. Y el primer tuit que leo es de Canelo Álvarez amenazando a Messi. Empieza con alegría y paz la mañana. Otro que también salió en apoyo del 10 fue su amigo Cesc Fàbregas, quien le contestó a Canelo lo siguiente. Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso la que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!